Hay un dolor en tus ojos, como decir un lamento de sauces. Ausencia en la algarabía, bosquejo callado del silencio. Quisiera poder caminar junto a ti nuevamente, pero afuera llueve tanto y la tristeza nos atisba con rigurosa malicia. La tarde se nos cae por la silueta y un rumor de estrellas anuncia su festín de soledades. Hay una queja de hierbabuena en tus palabras, como decir caracolas sin océano, multitudes de miradas adivinando lo nuestro. Quisiera dormir esta noche junto a ti en la vieja cama del cuarto, pero has viajado tan lejos de mí que apenas recuerdo el aroma de tu cuerpo sembrado de nostalgias en el mío. Hay un dolor de narcisos en todo mi cuerpo, llorando tu partida, un noviembre de pesadillas, un país lejano, el abandono de tu sonrisa, tus besos, tus abrazos. Amén. 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 Amén.